Hoy hicimos sorrentinos, son rellenos de espinaca, ricota, no, perdón, espinaca y roquefort. Después la salsa blanca, que la hicimos también con manteca, leche y pimienta, sal. Y después hicimos un pesto de albahaca con almendras, sal, pimienta y unos tomatitos cherry salteados ahí como para dar el toque fresco. Muy bien, a ver. A mí Jorge y Lina me parece que se equivocaron con el plato, la presentación. Yo uno cuando hace pasta rellena no sé si está bueno poner una arriba a la otra, ¿no? Se pierde un poco la elegancia de haber trabajado la pasta rellena. ¿Y el pesto, o sea, le pusieron albahaca, almendras, queso y ajo? Queso rallado también tiene, sí. Ok. Escuchaba como era un pesto sin queso. Lo que pasa es que lo hicimos entre todos, entonces cada uno aportó un granito y capaz estábamos ocupados en otro plato y fuimos agregando y ahí... Opa, ¿eh? ¿Rico? ¿Comi? Todos participamos, eso es lo bueno. ¿Y es lo que es esto? Siempre en conjunto. Uy, se ve muy rico. La masa la hizo Pili, el relleno lo hizo Martín. Muy rico se ve. Y todos hicimos todo. Tengo competencia. Yo pensaba, sí, ven en el equipo verde y digo, chao, perdimos el liderazgo. Epa. Y acá estamos. Y acá estamos. Están muy sabrosos, muy suave el roquefort, no invade la espinaca. La espinaca, hay que decirle al abogado que los felicito, hizo un relleno extraordinario, bien, bien lleno de espinaca con buena presencia. La salsa sutil, como les dije recién. Quizás lo único es la presentación. En un plato todo... Quisimos ir por el plato más chiquitito porque no hicimos tanta cantidad como para que cada uno tenga una porción chica y no quisimos poner el plato grande para que quede todo ahí desparramado y sea pura salsa. Preferimos ir por ese lado. Uno arriba del otro, se te pegan, la salsa no corre, no podés elegir, no podés cortarlo bien. Te queda como una lasaña más que una pasta rellena. No hay problema. Está bien. Vamos a ver qué dice Jime. Bueno, opino lo mismo que Cris, cuando es una pasta rellena tiene que ir en un plato que en realidad se luzca la pasta. Claro. Porque si no se apelmaza, se aplasta toda con el mismo peso del relleno y entonces se apelmaza. A ver tu carita probando, a ver, quiero ver eso ya. Hay un olorcito. Ay, ¿qué pasa? Jime está rescatada. Te conocemos de hace años. Está muy brutal. Está muy brutal. Vamos a hacer el gran premio de la pasta, Mauro y Moni. Sí, me parece que son pasteros estos chicos. Qué bueno. Me parece que está muy bien. Me dio mucho miedo cuando dijeron que iban a hacer espinaca y roquefort o queso azul, que en realidad el queso azul es muy invasivo. Es muy fuerte, sí. Y esto tiene el toque justo. La masa está perfecta. Una lástima la presentación. Porque está como... Pero quisimos ir por el lado de que no quede tan desparramado porque teníamos poca cantidad y por eso se le dijimos. No importa. Pero está muy, muy rico. Me alegro, gracias. Bien, Mauri. Uy, que es tan detallista. Qué miedo. A ver. Fíjate que yo no tengo problemas con el recipiente. Realmente, bueno, pudo haber estado mucho mejor desplegado en un plato grande. Tal vez esto va más para una entrada. Pero lo que sí hago hincapié es en los sabores. Y siento que la salsa es una salsa blanca, tenue, como que no tiene mucha sofisticación en el momento de estar en una competencia y de lucirte y de dar algo que haga competencia con el equipo rojo en este caso. El pesto me parece una buena estrategia, pero para mí no tiene el valor de salsa. Eso con respecto a la salsa. Y las pastas están muy ricas, el relleno está increíble realmente. Tiene mucha espinaca bien contundente y le da mucho color a estos tomatitos, como que realza la blancura de la pasta, la salsa blanca, ¿no? Como que el tomate ahí le da vida. Muchísimas gracias. Qué simpático sos, Mauri. Esa sonrisa tan linda.